Hola a todos los seguidores del canal. Hoy estoy emocionado de compartir con ustedes una noticia realmente increíble y emocionante. Kerem ha organizado una fiesta sorpresa para celebrar el cumpleaños de Ande. Estoy aquí para contarles todos los detalles de esta maravillosa sorpresa que seguramente te hará sonreír. Kerem y Ande son dos personajes muy queridos de la serie, cuyas vidas han estado llenas de altibajos en su relación. Sin embargo, parece que Kerem quiere demostrarle a Ande lo importante que es para él, especialmente en este día tan especial. La idea de organizar una fiesta sorpresa para celebrar su cumpleaños sin duda muestra el amor y la apreciación que Kerem siente por Ande. La fiesta sorpresa se llevará a cabo en un lugar especial, cuidadosamente decorado con globos de colores, luces brillantes y una mesa repleta de deliciosos postres y aperitivos. Todo está listo para recibir a Ande y sorprenderla con una celebración inolvidable. Los detalles y la planificación de Kerem muestran el esfuerzo y la dedicación que ha puesto en hacer que este día sea especial para Ande. Los amigos y familiares de Kerem y Ande están emocionados por participar en esta sorpresa y ansiosos por ver la reacción de Ande al descubrir todo lo que Kerem ha preparado para ella. La complicidad y la alegría de todos los presentes en la organización de esta fiesta sorpresa son un reflejo del cariño y la importancia que tienen Kerem y Ande en sus vidas. Estoy seguro de que la cara de alegría y emoción de Ande al descubrir la fiesta sorpresa será un momento mágico y lleno de amor. Este gesto de Kerem no solo demuestra su amor por Ande, sino que también fortalecerá su relación y los unirá aún más. Queridos seguidores, los invito a unirse a nosotros mientras compartimos este momento especial y emocionante. La sorpresa que Kerem le ha preparado a Ande seguramente inspirará sentimientos de alegría y emoción en todos nosotros. ¿Qué te parece esta muestra de amor y aprecio de Kerem hacia Ande? ¿Crees que esta sorpresa tendrá un impacto positivo en su relación? No olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse las últimas novedades sobre sus personajes favoritos. Vuestra participación es fundamental para nosotros y nos encanta compartir momentos especiales como este con ustedes. Gracias por acompañarnos en esta celebración y por formar parte de nuestra comunidad. Estamos ansiosos por leer sus comentarios y saber qué opinan sobre esta increíble fiesta sorpresa para Ande. Que viva el amor y la amistad en todos los momentos de nuestra vida. Hasta la próxima y que la alegría y el amor sigan llenando nuestros corazones. Nos vemos pronto.